El día de hoy se llevó a cabo lo que fue el informe de actividades y de transparencia en lo que es el CEDEC, si no te va a comentar, en el tiempo que llevo usted a cargo de esta magna institución, ¿cómo se sienta de haber logrado todo esto en el CEDEC? Pues primeramente agradecer la presencia de cada uno de ustedes en el canal 25, en la de los cuales desde su presencia a nivel regional ni a nivel local, pues me siento muy contento la verdad porque a escaso año y medio de mi gestoría como director de este plantel educativo muy importante, pues hemos logrado muchas cosas, hemos logrado que los alumnos o que la ciudadanía se dé cuenta de los avances a través del pórtico de nuestra escuela, a través de la cafetería que hemos realizado, a través de la gestoría de la construcción del domo, a través de la construcción de un campo de fútbol rápido, a través de la inversión de la postura de algunos ventiladores en algunos salones por estos calores sufocantes que existen y otras cosas que se me escapan, les quisiera agradecerles también a todos los papás por el apoyo brindado y por qué no, pues también a la comunidad sienta la panica. Ingeniero, nos hemos dado cuenta que no solamente en infraestructura ha crecido el CEDEC, sino en el equipo de trabajo que tiene usted como director y en los demás administración muy importante, ¿qué diría a ellos? Pues agradecerles porque sin su apoyo, el director, pues no es nada, no es una escuela, ¿no? Gracias al apoyo arduo, al apoyo constante de nuestros compañeros, maestros administrativos y personal de apoyo y a los jefes de departamento en cada una de sus áreas, hemos tenido grandes avances, sobre todo porque nos hemos llevado un poco en las relaciones laborales mucho más mejor, yo siento que a través de las situaciones laborales, del trabajo, nos hemos dedicado más a lo que son nuestros muchachos, nuestros alumnos y quiero enfatizar pues el agradecimiento a cada uno de ellos. ¿Todo más que quisiera contarles algo? Pues nada más hacer público, si alguien quiere ingresar a la página de internet, lo tenemos, esas transparencias, las tenemos en la página de la CEMS, www.cems.gov. Entonces, por lo tanto, por ahí existe un icono, en los cuales es, dice CEMS, es el sistema de gestoría de educación media superior, por lo tanto ahí pueden incursionar y todo esto que les he mencionado, pues también lo podemos revisar. Muchas gracias. A ustedes.